Sobre el mediodía de este jueves pasó la Minga indígena por la doble calzada de Buga rumbo a la capital de la República. Más de 45 vehículos entre chivas, buses y busetas se desplazan por las vías del Valle con más de 1.500 personas quienes esperan que el presidente Duque los atienda. La Minga, que salió del departamento del Cauca, dice que se movilizan como rechazo a las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social por el territorio, la democracia y la paz. Este jueves, cuando la caravana de la Minga pasó por la Ciudad Señora, una delegación de simpatizantes los aplaudieron y los arengaron a continuar su camino hacia Bogotá.